Por Morena El recorrido por el estado continúa por parte del candidato a la gubernatura David Monreal Ávila por Morena Además de visitar el sur del estado, lo ha hecho en el norte, en donde ha tocado la puerta de los habitantes de cada comunidad a la que ha llegado El tema de la seguridad, el campo, empleo digno para los acatecanos y la migración Son los ejes principales de su campaña en este periodo electoral del 2016 David Monreal tiene ya planeado cambios sin dejar de lado a los migrantes acatecanos y la salud de los mismos Ya que pretende crear las villas migrantes en ciudades de los Estados Unidos, en donde hay zacatecanos Ya que es uno de los sectores más importantes para la entidad Azteca Noticias